Bueno, entonces ahora voy a pasar el micrófono a Rodrigo Tornquist de la Universidad Nacional de San Martín para presentar el primer ponente. Gracias. Muy buenos días. Ante todo, en nombre del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín, queremos agradecer al Inter-American Dialogue, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los sponsors, a BMW, BID y NLX, por permitirnos colaborar y participar en este evento. Para dar inicio a la primera presentación de la mañana de expositores invitados, quería hacer una reflexión. El gran Jean Paul Rodríguez, en su libro Geografía de los Sistemas de Transporte, que varios de nosotros seguramente consultamos frecuentemente, hace referencia a que el primer salto tecnológico de relevancia en el sector de transporte fue el descubrimiento de la locomotora a vapor. Y el segundo fue hace más de 150 años con el desarrollo de los motores de combustión interna. Ahora, si bien en estos últimos 150 años ha habido avances en materia de velocidad, de seguridad, de confort en los automóviles, el principio motor sigue siendo el mismo, que es la combustión interna. Así mismo hace referencia a que hoy estamos viviendo quizás el tercer salto, que no solamente genera un cambio en la motorización, sino que genera un cambio de paradigma. El cambio de la locomotora a vapor nos llevó de dos modos, el vapor y el tren, a una diversidad de modos con vehículos a combustión interna. Y este cambio también a la electrificación, también hará la puerta a distintos nuevos tipos de vehículos y nuevos modelos de movilidad que presentan increíbles oportunidades para la promoción del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Todos estos cambios vinieron acompañados de cambios políticos y de fuertes discusiones con cambios culturales de fondo. Y es importante entender qué es lo que está pasando ahora en la Argentina y en la región y esto nos convoca el día de hoy. Para eso vamos a convocar ahora al diputado nacional Juan Carlos Villalonga, un experto en temas ambientales con larguísima trayectoria en cuestiones ambientales, en cuidados del medio ambiente y quien es hoy uno de los principales impulsores de las regulaciones en materia de promoción de movilidad eléctrica y sin duda un protagonista en este cambio. Diputado, tiene la palabra. Hola, hola, ahí está. Bueno, buen día a todos. Y yo quiero hacer una breve reflexión inicial sobre algo que estuvo recién mencionándose, que tiene que ver con las urgencias y la razonabilidad de por qué la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible, es clave en la transición energética y en el desafío que estamos enfrentando. Porque eso le da un contexto de verdadera urgencia y de verdadero, yo diría, el verdadero significado y el rol clave que tiene la movilidad en el desafío que tenemos en el, yo diría, corto y mediano plazo, ya ni siquiera hablar de futuro. Entonces, me parece que eso encuadra perfectamente todo lo que vamos a conversar durante toda la jornada. Porque antes de empezar a hablar de modelos y de cargadores y de normativa, creo que es importante encuadrarlo de esta manera, porque todos vamos a tener entonces la dimensión del desafío que cada uno de nosotros tiene que cumplir, desde automotrices hasta decisores políticos. Lo primero que voy a hacer referencia es algo que ha publicado el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente el año pasado, esto es un informe que se publica todos los años, el mes de noviembre, así que dentro de poco tenemos el de este año, que lo que hace es analizar qué está pasando con las emisiones a nivel global y los compromisos que los países han asumido respecto de lo que los objetivos del Acuerdo de París, que seguramente todos han escuchado de eso, nos está exigiendo, más que el Acuerdo de París, lo que la ciencia nos está diciendo que tenemos que cumplir, que tenemos que obligarnos a hacer, en cuanto a emisiones, en cuanto a reducción de emisiones, para estar dentro de la trayectoria de emisiones que nos va a permitir cumplir con el objetivo de los dos grados. Entonces, en ese sentido, miren estos puntos que yo marco ahí, que representan lo siguiente. Este valor que está aquí es el nivel de emisiones que en el año 2030 vamos a tener si todo continúa con las actuales políticas. Aún con las políticas que algunos están teniendo muy agresivas en materia de... muy agresivas, entre comillas, de reducción de emisiones. Estos dos que están aquí son los compromisos que los países, en el marco del Acuerdo de París, han presentado, han puesto sobre la mesa. Esto es el compromiso incondicional, es decir, aquello que van a cumplir, que dicen que van a cumplir, sin ayuda externa, y este sí, las condiciones son favorables, un poquito más de esfuerzo. Pero, sin embargo, estos dos puntos están marcando. Este, ¿cuál es el nivel de emisiones que tendríamos que tener si queremos cumplir el objetivo climático de no superar los dos grados? Este de aquí es si no queremos superar el grado y medio. Personalmente, creo que ya esta meta, y somos muchos los que coincidimos, esta meta ya la hemos perdido. Hoy tenemos que trabajar, yo diría, urgentemente para no exceder este límite. Y, más allá de los valores que están acá, quiero ponerlos en, perdón, en cuál es la dimensión y alguna referencia de cuál es este gap, de esta brecha de emisiones. Esto que está acá habla de que entre lo que vamos a producir de emisiones en el 2030 y lo que deberíamos estar reduciendo para estar dentro de los dos grados son 17 gigatoneladas de carbono, de dióxido de carbono. Son 9 ceros de toneladas, un 1 y 9 ceros de toneladas anuales. No importa la dimensión, 17. ¿Qué significa eso? Miremos esto. La Unión Europea emite 4.4 gigatoneladas anuales de carbono. Estados Unidos 5.9, China 10.8. Si sumamos Europa, Estados Unidos y China, es 21.1 gigatoneladas de carbono. Es decir, que la brecha prácticamente, los dos grados o la de 1,5 o mucho más, significa que en apenas cuánto falta para el 2030, 11 años, deberíamos estar prácticamente apagando, en términos de emisiones, a Europa, a Estados Unidos y China. Creo que esto es lo que tenemos que tener en mente y nos da una idea clara de la dimensión del desafío. En ese sentido, de esos 17 gigatoneladas de carbono, las emisiones que produce el transporte son aproximadamente 7 gigatoneladas. Estamos hablando, perdón, de las emisiones globales son 7 las que produce el transporte. El transporte en general, tanto a nivel regional, tanto en la Argentina, como a nivel global, se mantiene en un porcentaje del 15-16% de las emisiones globales, junto con la generación de energía eléctrica. El transporte son los dos grandes sectores de todos los que contribuyen con las emisiones de dióxido de carbono, fundamentalmente, son los dos sectores a los cuales se les pide una transición muy rápida, porque tienen un alto componente tecnológico, mientras que en otros rubros, como industria o como agricultura, significa, además de lo tecnológico, ciertos cambios culturales muy profundos. Bueno, la Argentina también cumple el 15,5%, como yo les decía. Vamos a ir más rápido. El PENUMA estima que el potencial de reducción al año 2030 es de 4.7%, es decir, que de los 17, 4.7% pueden ser la reducción que aporte el sector transporte. Donde básicamente la contribución de ese 4.7% obviamente tiene que ver con modos de uso del transporte, switch de combustibles fósiles, más emisores, pasándose al gas, a biocombustibles, pero fundamentalmente a la movilidad eléctrica. O asociado, por supuesto, a una penetración de las renovables importante en el sector de la producción de energía. Esto es la dimensión del desafío que tenemos por delante. La urgencia. ¿Por qué estamos hablando de tan poco tiempo? Esto es el último gráfico sobre el cambio climático, pero me parece que muestra claramente no solo la dimensión, sino la urgencia. Todas estas curvas están hechas en función de cuántos son las emisiones posibles para no superar los 2 grados centígrados. Fíjense que esto se publicó el año pasado, esto lo promueve el Misión 2020, que es una de las coaliciones más importantes en cuanto a decisores políticos sobre qué es la política que debe desarrollarse en los próximos años. Y todas estas curvas muestran que en la medida que demoremos en los próximos años en comenzar la reducción de emisiones, menos tiempo nos va quedando. Fíjense solo la curva de punteada. Esta curva plantea, se hace en base a hipótesis muy benignas, es decir, suponiendo las mejores condiciones, que tenemos más carbono del que la ciencia nos está indicando que nos queda, digamos como posible ese presupuesto que tenemos para emitir, y que comenzamos a reducir en el 2020. Es decir, que el pico de emisiones es en el 2020 y ahí comienza la reducción. Y esta es la curva más suave que podemos imaginarnos tener. Aún así, llegamos al 2050 con cero emisiones netas. Cualquier demora implica que el cero lo tendríamos que llegar mucho antes. Con lo cual quiero decir, no solo la dimensión que yo les mostraba antes, sino que el tiempo disponible para producir esta transición energética son apenas, ¿cuánto falta para el 2050? Tres décadas. Treinta años. En treinta años hay que cerrar la era del petróleo. Y en esto es sustancial la transición tecnológica que haga el sector de transporte. Es en este marco que hay que pensar todo. Si no lo pensamos con este marco, por supuesto que vamos a estar pensando que el transporte eléctrico es bueno, es un gran avance, por supuesto que genera muchísimas contribuciones ambientales, pero la verdad que tenemos que hacer muchísimo y muy rápido. Entonces esto va para la gente que está en el desarrollo tecnológico, quienes estamos en el desarrollo normativa, y cada uno de nosotros tenemos que pensar a este nivel de profundidad y a este nivel de velocidad. Bueno, algo ha dicho hace 15 días, esto lo dijo en San Francisco, el Secretario General de Naciones Unidas, fue muy claro, si no cambiamos el rumbo para el 2020, corremos el riesgo de perder el punto en el que podemos evitar el cambio climático desbocado, con consecuencias desastrosas para las personas y todos los sistemas naturales que nos sostienen. Siempre cuando hablamos de cambio climático y hablamos del peligro, de lo que significa para los ecosistemas, pensemos que son esos ecosistemas los que nos dan los alimentos, el agua, por eso señala lo que nos sostiene. Bueno, esto lo vamos a hacer rápido. Quiero mostrar, esto el PNUMA lo publicó hace dos años, en base a lo que yo mencioné antes, bueno, ¿puede América Latina pasar a cero emisiones en el 2050? Este informe muestra que sí, y acá habla de cuál debería ser, entre muchas otras opciones, la penetración del transporte electrificado en relación a la flota total. Vean que al 2050 habla del 88%, hay una porción de transporte que tiene que ver con transporte de cargas, marítimo, aviación, que continuaría siendo para el 2050 en base a combustibles fósiles, y acá hay una emisión que va a haber que neutralizarlo con otras, por ejemplo, consumideros de carbono. Pero esto habla de la inmensa, el crecimiento rápido que tiene que hacer la movilidad eléctrica. Esto es lo que plantea el PNUMA en reducción de emisiones del sector de producción de energía eléctrica, digamos, no lo vamos a meter en esto, pero que tiene que ir a cero al 2050, y este sería el resultado de las emisiones del sector transporte, teniendo en cuenta la penetración que yo les mencionaba antes. Claramente, cuando la mayor penetración se va logrando, con una reducción de las emisiones de la electricidad, provoca una bruta baja de las emisiones del transporte. Esto es el desafío que el sector transporte tiene que cumplir. Algunas iniciativas, bueno, seguramente el día de hoy se van a estar mencionando, todas las grandes automotrices ya tienen objetivos que, si bien no están totalmente en línea, están, yo diría, en este momento, el sector corporativo dando un paso adelante de lo que es el sector político, por lo menos desde el 2015 para acá, eso se nota notable. La discusión política, y básicamente dentro del Congreso Nacional, la hemos iniciado en mayo de este año, con un evento que hicimos con el PNUMA, y una coalición de legisladores internacional, en la cual iniciamos la discusión parlamentaria de la movilidad eléctrica. Y lo hicimos con un evento que uno podría llamar, es un side event, no era una discusión de las comisiones parlamentarias, sino que allí convocamos a muchos legisladores de distintas comisiones y de ambas cámaras, senadores y diputados, para que comencemos a pensar qué es lo que tenemos que hacer a nivel normativo y a nivel nacional. Y qué cosas son las que tenemos que dejar para que sean reguladas a nivel provincial, como bien se decía recién, y a nivel local. Cada uno tiene particularidades que pueden tomar para impulsar la movilidad eléctrica. Esto generó una maduración del tema que ya nos lleva, primero, a tener muchos proyectos presentados con distintas características, pero fíjense que mayormente fueron proyectos que se presentaron posteriormente a ese evento, e incluso también en el Senado. Y lo interesante es que tenemos la semana que viene la primera reunión informativa ya en el seno de la Comisión de Transporte. O sea, que arranca la semana que viene la discusión parlamentaria oficial, se puede decir. Vamos a tener dos reuniones informativas. En esta primera va a venir la gente de NEL, va a venir gente del PENUMA, gente de FIA, que es la Federación Internacional del Automóvil, y en la segunda ya vamos a tener automotrices que van a venir a VEA, que es la Asociación de Vehículos Eléctricos de la Argentina, para comenzar a tener ya una masa crítica de legisladores con suficiente información para tomar decisiones, valga la redundancia, informadas. ¿Qué son los temas que tiene que tener en cuenta el legislador, los decisores políticos para abordar este tema? Ya estoy cerrando. Son muchos temas, son muchos aspectos que nos plantea la movilidad eléctrica. No solo temas de tecnología, que incluimos en esa normativa, también ahí están las cuestiones de los cargadores. Objetivos de cómo el Estado, el gobierno, incorpora flota eléctrica en sus empresas, en los organismos públicos, en las empresas públicas. ¿Cómo lidiamos y balanceamos y equilibramos lo que pueden ser decisiones en materia de facilitar importación y la debida promoción industrial que debemos tomar? Hoy, por ejemplo, tenemos en vigencia un decreto que ha tomado el gobierno nacional que permite la importación de vehículos eléctricos, esto es del año pasado, y esto permitió por primera vez una cantidad significativa. Son 800 vehículos que han entrado en la Argentina por esta vía, por este decreto. Pero es una primera medida que hay que empezar a tomar. Pero es importación. Las metas de inserción, que también se mencionaba recién, objetivos, metas, que tenemos que tener un poco también en línea con lo que yo les mencionaba. Los incentivos económicos de órbita nacional, impositivo, financiero. Todos los incentivos para los usuarios que por lo general están dentro de la órbita local, peajes, facilidades de estacionamiento, patentes, etcétera. Son todas órbitas nacionales, provinciales y locales que deben ser tenidas en cuenta. Lo que hablamos, la homologación, el tema venta de energía. Hoy la venta de energía está solo en manos de las distribuidoras. Acá aparecen otros actores. Ayer estuvimos discutiendo todos estos temas con la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Las pequeñas distribuidoras, utilities locales, que en Argentina hay muchísimas, y que quieren comenzar a ser actores en todo esto. Y por supuesto la disposición final en términos de residuos y reciclado. Y las normas de seguridad. Es decir, no es lo mismo atender una situación de un accidente en un vehículo motor o combustión con un vehículo eléctrico. Son todo este universo de aspectos que tenemos que tener en cuenta y no se pueden resolver si no tenemos una comunidad o una masa crítica, como decía, de legisladores debidamente informados. Entonces, estos son los pasos que estamos dando para madurar el tema y ojalá tengamos el 2019 ya uniformado o consensuado un texto común tomando en base los proyectos que yo les mencionaba ya presentados. Bueno, me parece importante darles esta visión. Primero que nada, cuál es la fotografía en la cual hay que insertar la movilidad eléctrica. Cuando vemos esa fotografía, la dimensión del desafío y la velocidad con que tenemos que tomarlo, creo que allí cada uno debe tomar su responsabilidad y empezar a tomar decisiones. Bueno, gracias y vamos a las preguntas. Quedó tiempo, ¿no? Muchas gracias, diputado. Tenemos unos 12, 14 minutos para algunas preguntas. Lo que les vamos a pedir, les vamos a acercar un micrófono a los que levanten la mano. Les pedimos, por favor, primero que se presenten quiénes son y que traten de ser concisos con la pregunta, así tenemos tiempo para que el diputado responda y dar lugar a otras preguntas luego. Buen día. Buen día. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí, buen día. Buen día, Cali. Alejandro Yardino, de ASIS. ¿Cuál es tu opinión respecto de las prioridades, digamos? Teniendo en cuenta que hoy la energía que está distribuyendo Camesa, limpia, es el 2% de la matriz. Indudablemente, si yo enchufo en la Argentina un autoeléctrico, 98% viene... No, no es así, porque está la nuclear y la hidráulica. Pero, en definitiva, es una matriz muy escasa. ¿Cómo tenemos que, además, acelerar la transformación de la matriz energética, que sería casi primero para que después un autoeléctrico no sea cargado con carbón de río turbio? Sí, está bien la pregunta. ¿Se escucha? Sí. Sí, ese es parte del desafío que tiene Argentina cuando hablamos de estos temas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Argentina arranca con las renovables. Parece mentira, pero arrancamos con 20 años de atraso. Recién tenemos un programa agresivo importante de ingreso de renovables desde el año 2016. Y vamos camino a poder cumplir la meta del 2025 con el 20% de renovables. Renovables siempre excluyendo la parte de hidroeléctricas. Pero si sumamos todo, digamos, como emisiones cero, tendríamos básicamente, haciendo una cuenta casi un 40%. Entonces, lo que tenemos son 6 años por delante para producir esta transformación en el sector eléctrico. Son años en los cuales, cuando yo mostraba la discusión que arranca este año a nivel legislativo, uno está pensando también en esto. Y está pensando, como yo decía, en el 2019 con una norma. Y si vos me preguntás de manera realista cuándo arrancaría operativamente algo así, es 2020. Entre tanto, tenemos que ir pensando en la infraestructura. A ver, el impacto del crecimiento de una flota importante eléctrica en Argentina no va a visualizarse mucho antes de por lo menos 4 años a vista. Creo que tenemos un horizonte o un espacio en buses eléctricos para empezar. Lo que también se mencionaba allí sobre flota de alto uso es como el caso. Piensen que este año tenemos el primer vehículo en la Argentina eléctrico, la Kangoo Renault, a la venta. Es el primer vehículo. Próximamente tendremos un par más. O sea, que venimos con mucho atraso. Esto nos obliga a pensar con esta velocidad, con este desafío, pero atendiendo a que no nos puede ganar el crecimiento de la flota eléctrica teniendo una matriz energética tan desastrosa. Pero no solo desastrosa en términos de emisiones. Si mágicamente tuviéramos hoy una flota eléctrica importante agravaría la crisis energética de la cual empezamos a salir. No olvidemos que Argentina sigue importando energía y tiene un déficit importante. Entonces quiero decir que por supuesto tenemos que, además del desafío, tenemos nuestro propio desafío que es, yo diría, un desafío que nos hemos autoinfligido. Hay un autor, Tony Siva, de origen venezolano, que vive en Estados Unidos, y él dice que no va a hacer falta políticas públicas, que la electrificación del transporte se va a producir en los próximos años rápidamente. Lo explica en detalles. Primero, si está familiarizado, me interesaría tu opinión. Sí, coincido bastante, no pienso 100% así. Pero yo algo dije. Hoy el sector corporativo está dando algunos pasos por delante del sector político. Y no lo veo mal. Creo que, por eso lo pasé rápido, pero lo que está pasando en las automotrices, me parece que hay ciertas cosas que nadie mejor que las automotrices para que tomen esas decisiones. Por supuesto que tenemos que generar los marcos para que esas cosas ocurran y acelerarlo y facilitarlo. Pero, a ver, ahí también lo que decía antes. Yo podría coincidir con lo que pasa igualmente con las renovables. El crecimiento exponencial que están teniendo, básicamente ha sido por el vigor y la buena salud de la industria de las renovables. Lo mismo ocurriría con el sector de la movilidad eléctrica. Pero, dado lo que yo demostré al principio, hacen falta decisiones políticas para acelerarlo mucho más. Este sería el matiz que yo introduzco aquí. Podría coincidir. Yo creo que a la larga va a ser eléctrico. Pero no tenemos a la larga. Tenemos que hacerlo a la corta. Bien. Muchas gracias. Para hacer uso eficiente del tiempo, vamos a tomar tres preguntas juntas. Así el diputado la responde y cerramos el panel. Buen día, Cali. Marcelo Guiesi. Una pregunta... Me dicen Cali, por eso algunos me... en relación a la sustitución de eléctricos a los fósiles en el transporte público. Y básicamente en el caso argentino, dado que el combustible diésel está fuertemente subsidiado todavía, eso hace todavía más difícil la sustitución en términos económicos para el sistema de transporte. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo es la transición del mercado de combustible subsidiado al no subsidiado para poder dar lugar a un resultado económico aceptable? Sí, eso también es parte del desafío que nos hemos autoinfligido. Es un desafío que es un plus, nos agrega dificultad. Venimos de una situación donde la energía en general está altamente subsidiada. Con lo cual, digamos, la eficiencia, las renovables, la movilidad eléctrica, no viene teniendo un impulso, digamos, como ha sucedido en el resto del mundo, como ha sucedido con los países vecinos. Chile, Uruguay, Brasil, que están, como veíamos en el cuadro que se mostraba, están mucho más avanzados. Por lo menos, están ya iniciando ese camino, lo iniciaron hace algunos años, nosotros no. Yo creo que claramente el sector energético hay que ir quitando los subsidios para que la energía tenga el costo que debe tener, lo más realista posible. Por supuesto que el tema subsidios va a seguir existiendo, por eso tiene que estar focalizado en los sectores que lo necesitan, tanto sea por cuestiones económicas como cuestiones geográficas, que necesitan allí un apoyo, pero la regla general tiene que ser la energía debe costar lo que tiene que costar. También se mencionó recién. Y hay algo incipiente también que se ha introducido, en los finales del año pasado, el impuesto al CO2 en los combustibles. Yo diría, esa introducción simplemente ha sido un cambio de nomenclatura, pero, ¿por qué? Porque reemplazó un antiguo impuesto, o sea que en términos de costo es lo mismo, pero la aparición del impuesto al CO2 marca un elemento, o hace aparecer un elemento que en los próximos años puede ir aumentando y que va a haber que aumentarlo. Y va a haber que aumentarlo por una justificación que su mismo nombre lo dice. Es un impuesto que va a tener que tener un valor creciente y sin duda va a aparecer después del 2020 algún tipo de mercado y el CO2 va a tener precio. Tenemos cuatro minutos, con lo cual los invito a que hagamos dos preguntas bien concretas, así puede responder el diputado. Carlos, buen día. Luis Bartenasco, de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos. Escucho la idea de una drástica reducción de emisiones, ¿no? Pero también veo que estamos poniendo toda la ficha en una sola alternativa, que es vehículos eléctricos. ¿Existen otras alternativas a ese escenario? ¿Otro tipo de tecnologías que vos veas que podríamos y debiéramos echarle mano? Porque jugar toda una sola carta la verdad que no me gusta. Y por otro lado, como ciudadano y pensando en mis hijos, quisiera que el escenario de temperatura sea cero grado, desde el esquema de variación, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué más podés echar a jugar acá y que no caiga todo en una sola canasta? No, no. Tanto lo que yo mostraba, lo dije muy rápidamente, lo que mostraba del programa de Naciones Unidas para el caso de América Latina, allí son muchos componentes, desde mejorar el transporte público y las modalidades de uso, el cambio de combustibles líquidos a gas, en algunos casos, los biocombustibles y la electrificación. Ahora, sucede que la electrificación es la que tiene más carrera hacia adelante, ¿sí? Pero en el caso de Argentina el gas es importante. Es decir, va a haber seguramente en los próximos años otro impulso fuerte al GNC, como lo tuvimos en los 90. Y creo que eso es bueno en términos de switch. Pero eso es transitorio, ¿sí? Y los biocombustibles tienen también un techo para crecer. Hay allí una pequeña carrera, digo, para avanzar. Pero es el vehículo eléctrico quien finalmente tiene una mayor trayectoria para desarrollar. Pero no es que se piense solamente en eso. Y en el caso argentino en particular, creo que el gas va a ser un... En los próximos años lo vamos a ver nuevamente insertarse muy fuerte en el transporte. Bueno, ya hago una última pregunta. ¿Qué tiene que ver con la cadena de valor asociada al transporte hoy del ciclo combinado? Que, digamos, el ciclo de combustión que básicamente arranca no solo de talleristas, sino de colegios secundarios, formando técnicos y demás. Y pensando que eso está muy arraigado acá. O sea, ¿qué se está pensando con esa generación? Hay que transformarla completa porque la tecnología que se está apostando no existe acá y es nueva a nivel mundial. Con lo cual, ¿qué se piensa con esa transformación del empleo para que no sea solo sustitución y pérdida de empleo? Bueno, es parte de lo que hay que armonizar y es parte del desafío. Yo creo, y también lo dije muy rápidamente, tanto el sector eléctrico con las renovables, como el sector de transporte con los vehículos eléctricos. Para cumplir este desafío del cambio climático, a mí no me preocuparía tanto lo tecnológico. Porque lo tecnológico más o menos está dando respuesta. Lo que a mí me preocupa es la parte que le corresponde a la política, que es la transición económica social de la transición energética. Cuando yo te digo, hay algo peor todavía que eso que vos señalás. Cuando yo te digo, en 30 años hay que cerrar la era del petróleo, en 30 años hay que producir una transición económica y social, por ejemplo en Argentina, para las provincias que son claramente productoras de hidrocarburos. Es decir, si cerráramos los yacimientos en Neuquén, no cobran los maestros, no cobra nadie. Pensemos en Chubut, pensemos muchísimos enclaves, refinerías como Ensenada, pensemos la cantidad de enclaves que tenemos en Argentina y países, lo podemos replicar en el resto de los países, que tienen economías regionales totalmente basadas en los hidrocarburos. Hay que pensar en la medida, mientras algunos piensan y desarrollan las tecnologías de transición, la política tiene que pensar la transición en términos económicos y sociales. Y es parte de lo que vos decís. Hoy es uno de los sectores que más empleo genera el sector automotriz en Argentina, porque exportamos, por toda esa cadena que vos acabas de decir. ¿Cómo hacemos para que esto no nos lleve puestos en términos sociales? Es parte del desafío y que yo trato de que la política lo vaya viendo. Insisto, porque si no lo vemos así y creemos que esto es simplemente reemplazar un auto a combustión por un auto eléctrico, esa es la parte más fácil. Esta es la parte que yo hoy veo con más preocupación. Y no significa que esto tenga que retrasar lo otro, para nada. Significa que la política tiene que estar a la altura de ese desafío. Y en la Argentina particularmente somos bastante malos para planificar transiciones. Yo creo que ese tema... Fíjate que el decreto, este que yo hablaba del decreto que hoy está vigente para importar automóviles, producto de esta tensión, lo que pueden importar son las automotrices que están radicadas en la Argentina. Es decir, creo que, por ejemplo, Nissan no puede importar. Creo que puede importar Renault, porque Renault fabrica acá. No esos vehículos, pero otros. O sea, como una manera de tratar de equilibrar estos dos mundos. Una manera bastante simplona, pero es una manera de dar una señal de que vamos a estar pensando las dos cosas. Pero claramente, este es, para mí, el mayor desafío, porque creo que las automotrices, como dije, están haciendo los autos. Hay iniciativas. Es como las empresas de la energía, seguramente cuando vean en él, van a ver que están haciendo sus tareas. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos al diputado Juan Carlos Villalonga con un fuerte aplauso. Gracias.